La Navidad Llegamos al fin de semana, ya entonces la Navidad va cubriendo sus pasos y nos va empapando de toda su significación. Espero que hayamos hecho un camino bonito en una explicitación de todo lo que nos va trayendo la Navidad como eco en la vida, ¿verdad? Hoy el Evangelio de San Lucas capítulo segundo, versículos 36 a 40. En aquel tiempo había una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo y se robustecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos terminando el año y hoy el Señor nos quiere enseñar dos actitudes bien importantes para nuestra vida cristiana. La primera es que miremos a Ana, la hija de Fanuel, aquella anciana, pero ¿qué hacía? ¿Se acuerda de lo que dice? Hablaba de Dios por todas partes, hablaba de Jesús por todas partes. Era una pregonera, era un apóstol de Jesús, era una misionera de su nombre. Hablaba a todos y por todas partes de Jesús. Un cristiano debe hablar de Jesús siempre. No debiera pasar un solo día sin que nosotros con alguien o alguien o en oración solitaria hablemos de Jesús. O en la celebración litúrgica de la Eucaristía en la parroquia, hablemos de Jesús. Y en segundo lugar, nos dice el Evangelio que Jesús, María y José, se dirigieron ya, después de estar en toda Galilea, a Nazaret, a su casita. A la casita que ya tenía, pobre y plena. Y recordemos hoy que Jesús nace en la humilde cuna de Belén. Pero ya entonces, ya está creciendo. Ya va poco a poco desarrollándose. Aquel niño de la cuna ya es presentado para la humanidad. En la cuna se presentó a María, a José, a los pastores, a los ángeles. Pero a medida que vamos avanzando, se va presentando al mundo entero. Que ojalá todos los niños y niñas crezcan como Jesús, dice el Evangelio, crecía en sabiduría. Por su estudio de la palabra de Dios, por su estudio de las letras, crecía en sabiduría, crecía en gracia. ¿Por qué? Porque estaba siempre unido al Señor totalmente, totalmente en Él. Y por lo tanto, también se robustecía. Su cuerpo se iba formando como un niño fuerte. Un niño que estaba siempre disponible para el bien. Ofrezcámosle hoy al Señor nuestros niños, para que como Jesús, crezcan en robustez, es decir, en fortaleza humana, en sabiduría divina y, sobre todo, en la gracia, que es alegría de vivir. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.